Primerita Cuanto te quiero Con tu bosque de lenglas Y sus misterios Con tu bosque de lenglas Y sus misterios Carrival de imponente Lago escondido Bellezas naturales Suelo fueguido Bellezas naturales Suelo fueguido Río grande te abraza No olvides esperar Usuaya ya lo muestra Naturaleza Tierra del fuego linda Cuanta belleza Adentro Antiguos pobladores Cuentan su historia Antiguos pobladores Cuentan su historia Añoranzas y penas Dichas y glorias Añoranzas y penas Dichas y glorias Amarte a tus hijos Que aquí llegaron De distintos lugares Y se quedaron De distintos lugares Y se quedaron De distintos lugares Y se quedaron Nuestra naturaleza Tierra del fuego linda Tierra del fuego linda Cuanta belleza Tierra del fuego linda Tierra del fuego linda